Buenas tardes mi gente, el video que voy a hacer hoy es respecto a los choferes que manejan los carros de lujo que son los Lux, Lux SUV, que tienen Suburban, Lincoln, Cadillac, todos los carros grandes esos que existen bueno, yo les voy a hablar respecto a muchos choferes que veo que se compran esos carros están gastando mucho dinero en esos carros, gastando miles de dólares prácticamente en comparación a un carro de esos para después ponerse a hacer XL hermano, mira, si usted es una persona que hacía XL antiguamente porque tenía por ejemplo una Toyota Siena o algo así y te compras un carro grande de estos para seguir haciendo XL, usted está perdiendo dinero usted está acabando con el negocio de los que en realidad queremos que ese servicio sea solamente Lux y Lux SUV porque ¿qué está pasando? que hay muchos customers ya que se han acostumbrado a decir ¿para qué voy a pedir un Lux o un Lux SUV si me va a llegar un Suburban o un Scalé o un Lincoln o cualquier cosa de esas? ¿no me entiendes? mi consejo es para todos aquellos choferes que se compran ese tipo de carros que van a empezar a hacer la línea de Lux que no hagan el XL más porque en la vida real están perdiendo dinero, están gastando su tiempo están destruyendo su carro para al final de la jornada hacer el mismo precio, hacer XL que vale mucho menos que el Lux y Lux SUV con el carro que tenían anteriormente mi consejo es si te vas a meter en una letra de mil dólares, setecientos, ochocientos, novecientos mil dólares o mil y pico porque hay mucha gente que tiene crédito malo y pagan más no hagas XL porque si te pones a hacer XL vas a echar a perder el negocio yo sé que es un poquito frustrante porque a veces no pita pero es que no pita porque personas como esos choferes están haciendo que el servicio pierda la demanda porque se ponen a hacer XL en carros de ese tipo ¿me entiendes? mi consejo es si tú te compras un carro caro es para hacer el servicio caro no te compras un carro caro para hacer servicio barato si no te quedas con el que tenías anteriormente ¿me entiendes?